bueno vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy tenemos preparado para ustedes el mercado de acciones entonces vamos a ver cómo funcionan vamos a revisar un poquito ese tema y pues antes de iniciar mucho gusto para todos mi nombre es alejandro osorio yo soy analista financiero del distrito financiero como lo ven ahí en pantalla nosotros pues ya hace un tiempo venimos haciendo en alianza con fx street este tema de los seminarios web para las personas que estén interesadas en invertir en aprender un poco más de mercado y en tener nociones de todo lo que abarca el gran mercado financiero que nos que nos cobija y que nos presenta oportunidades de entrar y de aprender en la marcha entonces vamos a ver el contenido para la sesión del día de hoy tenemos la tenemos básicamente dos partes grandes que se dividen en varios puntos interesantes entonces tenemos introducción a las inversiones en acciones vamos a dar como una definición rápidamente les voy a dar más o menos unos tips de por qué invertir en acciones claramente digamos que en este tema como es un tema de dinero de meter digamos que capital así hay que ver riesgos y beneficios que es como lo que a la final en trading y en lo que ustedes prefieran invertir es muy importante revisar y también vamos a ver los tipos de inversión entonces vamos a ver por qué es bueno porque no es tan bueno o si de pronto en su perfil de riesgo o en su perfil de proyección de inversión objetivos que tengan ustedes si son de corto o de largo plazo pues vamos a ver qué tan atractivo va a ser para ustedes el tema de las acciones listo entonces vamos a iniciar de una vez el tema de las acciones digamos como su nombre lo indica cuando nosotros tenemos una acción de una empresa significa que puede llegar a tener un hecho o bueno como tal una acción no como digamos como suena la palabra y es que estos instrumentos financieros representan una participación entonces ahí está como el como el tema de porque se llama acción es porque hay una participación en propiedad de algo entonces cuando normalmente cuando sacan acciones la mayoría de veces creo que son todas son las empresas cuando una empresa saca acciones funciona más o menos como cuando un gobierno saca bonos por ejemplo entonces estos son instrumentos financieros que funcionan la gran mayoría de veces como financiamiento para las entidades que lo emiten entonces para las empresas básicamente hay una emisión de acciones porque sé porque ahora cotizan en bolsa por ejemplo y en el momento de sacar este instrumento financiero lo que permiten a las personas es participar de la empresa de distintas maneras porque hay muchos tipos de acciones acá vamos a ver como los los más generales y los más importantes y digamos que cuando tú compras este instrumento tienes digamos que una parte muy chiquita de la de la empresa en la cual estás interesado en comprar entonces cuando tú compras una acción te conviertes en accionista ahí valga la redundancia y tienes derecho a una serie de cosas entonces tienes tres partes ahí que son proporcionales de ganancias o también tienes digamos que participación en las decisiones de la empresa o también tienes parte proporcional de los activos en caso de liquidación entonces vamos a ver qué significa cada uno de esos puntos que les dejo ahí precisamente para poder entender que me da a mí que digamos que me brinda tener una acción comprada al contado en este caso pues para poder interesarme o simplemente decir como nada esto no es para mí o posiblemente si funciona entonces vamos a ver que cuando tienes parte proporcional de las ganancias tienes acceso a unos dividendos cuando se habla de dividendos igualmente como su palabra le indica son pagos es como que de las utilidades que genera la empresa dentro del balance que genera la compañía el balance general el estado de resultados siempre existe algo que son utilidades pues digamos las utilidades netas y en una parte de las utilidades netas dentro del patrimonio existe una parte de dividendos dependiendo si la empresa decide que gracias a la emisión de acciones eso le funciona a las empresas para financiarse como les decía anteriormente entonces cuando pues tú ofreces algo tienes que claramente a la persona que te está invirtiendo te está dando capital tienes que ofrecerle algo a cambio entonces hay personas que les interesa que por comprar acciones de una empresa les den sí o sí alguna parte de los de las ganancias que tuvo la empresa durante un periodo de tiempo entonces esos son los dividendos usualmente son pagos regulares y digamos que lo las empresas lo van definiendo por periodos dependiendo pues como esté el rendimiento de la empresa o a la final es una decisión que toman los mismos accionistas o los socios de la compañía entonces cuando tenemos estos pagos regulares nos funciona el tema de que a la empresa le vaya bien claramente entonces si la empresa tuvo unas buenas utilidades no sé trimestrales si tenemos un pago de acciones pendiente un pago de dividendos perdón si yo tengo una gran cantidad de acciones obviamente va a tener una porción bastante grande de las utilidades de las empresas pues tengamos en cuenta que una empresa la mayoría de veces si compramos una buena empresa o un buen proyecto usualmente las participaciones de utilidades son muy grandes porque pues obviamente facturan muchísimos millones y ahí es donde nosotros pues al hacer un esfuerzo por comprar acciones de ellos y al confiar en el proyecto de ellos vamos a tener como ese pago regular para poder digamos que tener ese beneficio también en el aumento del valor de la acción funciona muy parecido a como hacemos las negociaciones dentro del mundo de forex o de índices o de metales realmente este es un poco más fácil de entender precisamente porque con el aumento del valor de la acción funciona hagan de cuenta ustedes como en forex como cuando tú compras seguro dólar lo compras muy barato y el aumento del valor de ese contrato bueno de ese activo te va a generar algún puesto obviamente la diferencia entre el precio de compra barato y el precio de venta mucho más costoso te va a generar una utilidad bastante interesante entonces ahí es como funciona cuando el aumento del valor de la acción digamos el caso más reciente es el caso de NVIDIA que es la productora y procesadora de chips para computadora ellos venían con un proyecto de inteligencia artificial durante unos años y las personas que siguieron ese proyecto desde el inicio sabían que en algún momento al ser pioneros tenía que estallar el precio de la acción muchísimo o sea con un valor gigantesco y más o menos desde enero o febrero no recuerdo bien la fecha tuvo una valorización casi del 70% creo que fue un poco más alta entonces las personas que tenían una acción pues digamos que se les duplicó la inversión de un momento a otro digo de un momento a otro porque en el tema de las acciones ya lo vamos a ver ahorita es un poquito más complicado el tema de los plazos entonces al aumentar el valor de la acción si la empresa tiene éxito como lo ven en pantalla el precio de la acción sube y podrán venderlas con algún tipo de ganancia si el interés de ustedes es pues negociar en periodos cortos pues les puede llegar a funcionar con un proyecto muy bueno el segundo punto es participar en las decisiones de la empresa entonces hay personas que le interesa entrar digamos que en una parte de la empresa precisamente porque ven un proyecto muy bueno y porque su inversión no va simplemente a generar utilidades mediante dinero entonces ellos quieren meterse por otro lado entonces tú puedes meterte por participar en decisiones de la empresa vía junta de accionistas entonces cuando tú ten en cuenta que al comprar la acción te vuelves un accionista de la empresa dependiendo el porcentaje de acciones que compres y digamos que algunas empresas te generan que puedas llegar a votar sobre algún tema importante en la administración o la aprobación de grandes inversiones entonces ya viene siendo como si fueras un socio dentro de la empresa obviamente no tienes el voz y voto completo de la compañía porque pues hay empresas que no dejan comprar el 100% de las acciones entonces la parte que te dejan comprar a ti obviamente es una parte pequeña digamos no sé hay empresas que solo dejan comprar el 20% el 10% precisamente porque al ser tú digamos que si llegas a comprar el 100% de las acciones de una compañía pues ya tienes una voz mucho más fuerte que los mismos dueños o que los mismos socios entonces esa tampoco es la idea las empresas a la final sacan estos instrumentos para poder financiarse y poder tener participación de inversiones tas externos entonces al tener voto en las juntas digamos que no sé si quieren expandirse a otro país por ejemplo como el caso no sé de Tesla que quiere empezar a tener fábricas en México incluso se hablaba de un nuevo concesionario en Colombia por ejemplo yo estoy en Colombia entonces si tú eres digamos que un accionista mayoritario dentro de Tesla y tienes por ejemplo tienes voto en junta en el momento en el que se vaya a generar esa reunión pues te van a preguntar pues no directamente como hay que opinas pero si te van a decir como la empresa está pensando esto, esto y esto por estas razones y si en algún momento no sé si tienes el 30% de las acciones de Tesla pues vas a poder tomar una posición con respecto a esa digamos que a ese prospecto de inversión que va a hacer la empresa para ampliarse en este caso ¿listo? la parte proporcional de los activos en caso de liquidación entonces eso digamos que es como un privilegio obviamente no queremos que llegue a pasar eso si compramos una acción de una empresa no queremos que la empresa llegue a estar en periodo de liquidación pero si en el caso de que la empresa por algún motivo haya tenido una decisión mala o no sé le cayó una nueva pandemia o alguna cosa de estas pues tienes una parte proporcional en el caso de que tengas una acción con ese beneficio entonces si la empresa se declara en quiebra entonces no sé veamos un ejemplo así cercano y fue el de Avianca no sé si ustedes lo escucharon por ahí y si no pues le pueden pegar como una revisada digamos Avianca estuvo en proceso de quiebra estuvo en un proceso para la liquidación de sus activos y pues digamos que entró en todo este trámite de intentar vender los activos o de pronto fusionarse con alguna otra empresa que a la final eso fue lo que hizo pero en el momento en el que la empresa se declara en quiebra si digamos tú eras accionista de Avianca en su momento si la empresa definitivamente no lograba salvarse del proceso de liquidación pues en el momento de vender los activos tú tenías alguna participación de como de privilegio o de que te dieran primero a ti el valor de las acciones o el valor de lo que invertiste para pues para estar un poco más tranquilos en el caso de que la empresa pues realmente se termine entonces recibe una parte de los activos de la empresa digamos que no necesariamente en el caso de Avianca te van a dar un pedazo de un avión no funciona así digamos que ahí lo dicen muy literal recibes una parte de los activos pero lo que hacen es pues claramente liquidarlos venderlos o mirar que hacen con ellos rematarlos lo que realmente se puede hacer con esta empresa y te van a dar un valor representativo en función de las acciones que compraste entonces si tienes un 10% de la compañía comprado en acciones que digamos que para una empresa como Avianca tiene que ser bastante dinero pues te van a dar el valor representativo como compensación de que la empresa pues de que tú creíste en el proyecto inicialmente pero que la empresa en este momento está en quiebra entonces posiblemente si tienes una acción de este tipo te van a liquidar y te van a ayudar como a que esa inversión no sea perdida al 100% eso es como un beneficio que tienen las acciones ¿vale? ahora vamos a ver como al detalle entonces ¿por qué puedes invertir en acciones? entonces el potencial de crecimiento es bastante grande a lo largo de periodos muy largos ¿por qué lo digo así como tan tan de muy largo plazo? y es porque tiene que pasar un evento externo o un evento de de que estalle un proyecto tal cual como en NVIDIA digamos que el potencial de crecimiento de las acciones es un poco más digamos que más lento que el potencial de crecimiento de los activos como los índices por ejemplo o de Forex en sí entonces las acciones pueden aumentar de valor con el tiempo lo que te permite claramente obtener ganancias del valor que compras la acción entonces históricamente las acciones tienen un mayor rendimiento que otros tipos de inversiones como bonos o cuentas de ahorro ahí lo están comparando con unos activos que son de muy bajo riesgo como digamos las cuentas de ahorro pues tal cual el dinero que tú tienes dentro de tu cuenta de del banco y digamos que los bonos que a la final también son unos de riesgo digamos que medio bajo precisamente porque están respaldados por un gobierno entonces son un poco más difíciles de tumbar o de que todo vaya mal pero entonces ahí tenemos el ejemplo si inviertes digamos mil dólares en una acción que aumenta su valor 10% anual al cabo de 10 años tu inversión habrá crecido a 2.593 entonces eso es como un tipo de inversión diversificada para poder estar digamos que tranquilos al comprar digamos la idea es que se compre barata ¿no? entonces cuando la acción va a tener un crecimiento al 10% anual pues para el caso de Colombia un 10% anual pues digamos que no está tan chévere porque el tema de la inflación de nosotros está algo más más arriba del 10% entonces vamos a tener ahí como una compensación pero pues si lo pensamos en términos de dólares vamos a tener igualmente la cobertura de riesgo por tema de moneda entonces puede funcionar pero es una inversión que te va a pues a jugar con los plazos ¿no? entonces ahí digamos que el ejemplo es de 10 años y la inversión apenas va a crecer obviamente se va a duplicar pero pero vamos a tener que esperar un poco más entonces ahí es un potencial de crecimiento porque está cubierto el riesgo por temas de que las empresas la mayoría de veces intentan valorizarse a menos de que pase un evento externo que ya lo vamos a ver como parte de los riesgos entonces acá nuevamente tenemos los dividendos dividendos es básicamente lo que les comentaba que las empresas te pagan por haberles apoyado a ellos y te genera ingresos pasivos entonces nuevamente el ejemplo si inviertes mil dólares en una acción que paga un dividendo anual del 5 recibirás claramente 50 dólares al año en dividendos entonces ustedes me dirán ahí como pero Alejandro eso es muy poco porque pues 50 dólares por un año de inversión pero entonces piénsenlo de la siguiente manera el 5% es sobre utilidades entonces piénsenlo si la empresa empieza a tener un mayor crecimiento en valor de acción o en valor de mercado digamos ustedes van a ganar por la diferencia en el precio de la acción ahora si la empresa tiene mayores utilidades durante este periodo en este caso es anual si la empresa logra tener muy buenos rendimientos pues obviamente ese 5% va a ser más grande entonces digamos que va a funcionar con el tema de la proporción de utilidades y obviamente la proporción de la inversión que hagamos nosotros entonces para una inversión que es de largo plazo idealmente que sean inversiones de mucho más de mil dólares solo que pues digamos que lo dejamos para el ejemplo para que sea mucho más sencillo revisarlo ahora lo que les decía ahorita entonces yo les decía que era una inversión diversificada entonces como lo vemos en la imagen tenemos la palabra riesgo y esta palabra se divide en 4 en 4 letras entonces tenemos que cada una de esas letras se va con un activo diferente es como lo que nos muestra la imagen y es digamos que la explicación mucho más fácil para poder entender esa palabra porque muchas veces te dicen como diversifica tu tu portafolio pero pues no te dicen con qué o te dicen no vas a diversificar escogiendo dos activos de un mismo mercado y pues digamos que eso no es diversificar a la final diversificar es cuando tienes un portafolio donde tienes por ejemplo acciones donde tienes bonos donde tienes digamos que algún rendimiento en una cuenta de ahorro o en un CDT que te puede funcionar para tener algo fijo también puedes invertir en forex o también puedes invertir en un índice o en un ETF digamos que todos estos activos te permiten tener ingresos por todos lados entonces no todos digamos no todos los activos o no todos mis recursos van a estar dentro de un mismo dentro de una misma canasta o dentro de un mismo paquete de acciones o de forex o de no sé activos financieros en general sino que vamos a tener una diversificación y es básicamente invertir en varios lugares al tiempo ¿vale? eso nos ayuda claramente a reducir muchísimo el riesgo entonces lo que dice acá básicamente es lo que estaba intentando explicar no poner todos los huevos en una misma canasta porque si la canasta se cae o si la canasta le pasa algo pues todos los activos o todos los ahorros en este caso para el ejemplo todos los huevos se van a pues romper perder o lo que pueda llegar a pasar con la canasta entonces cuando tú tienes una inversión en diferentes tipos de acciones sectores económicos y países pues te puede ayudar a que las pérdidas o las ganancias de los diferentes sectores se compensen a lo largo del tiempo entonces pensémoslo de la siguiente manera si tenemos unas pensémoslo como en la pandemia que era cuando en el momento en el que estábamos haciendo nosotros revisiones de acciones si nosotros antes de pandemia teníamos inversiones claramente la mayoría de personas no pensaban en el sector de la salud para comprar acciones creo que eso nos pasó a muchos y nosotros revisábamos sectores como el automotriz el tecnológico el financiero esos son como los tres que uno más revisa entonces estos sectores nos permiten identificar cuáles son las mejores acciones dentro de cada uno de esos sectores y nos permite diversificar el portafolio entonces puedes tener una acción en un portafolio por ejemplo compras una acción de Ford que es el del sector automotriz después vas y revisas cómo está el tema dentro de las tecnológicas vas a mirar Microsoft entonces ahí ya tienes dos sectores diferentes después dices no quiero comprar una tercera entonces me voy al sector financiero y voy a comprar una acción de Goldman Sachs entonces ahí ya tengo tres acciones de diferentes sectores y digamos que dentro de los ciclos económicos que nosotros como de la parte económica revisamos pues es muy complicado que todos los sectores caigan al tiempo obviamente puede pasar por algún evento como la pandemia o por alguna recesión que es lo que estamos intentando salvarnos en este caso para la zona euro y para Reino Unido pero pues digamos que al diversificar te empiezas a cubrir un poco sobre eso entonces que si el sector de automóviles empezó a caer porque no sé supongamos que Ford no saca vehículos eléctricos y yo tengo acciones de Ford entonces empieza a devaluarse la acción porque ellos aún no han sacado los vehículos eléctricos pero por ejemplo el tema de una acción de salud entonces yo tenía compradas acciones de AstraZeneca creo que es la que más valorizó en la pandemia y digamos que ahí se compensaron las pérdidas entonces posiblemente las acciones de Ford empezaron a caer pero tuve una cobertura y tengo una o sea el triple de ganancias por la compra de las acciones de AstraZeneca que me funcionó para poder pues no perder con la inversión del otro lado entonces eso te permite mantener un control también puedes tener voz y voto dentro de alguna de las empresas que tienes diversificada entonces eso te puede ayudar para saber qué está pasando con la empresa si el valor de tu acción posiblemente se va a valorizar o no y pues vas a participar en la toma de decisiones que afectan como tal el rumbo de la compañía por la cual estás invirtiendo en este caso vale entonces vamos a ver los riesgos y beneficios digamos que están muy relacionados a lo que ya veníamos viendo pero entonces revisemos lo más a fondo entonces cuando tenemos riesgos recuerden que la palabra riesgo es la exposición a algo que no sabemos que va a pasar la exposición a la incertidumbre entonces cuando hay un riesgo de volatilidad entonces tenemos que el precio de las acciones puede fluctuar significativamente y ahí es donde en el corto plazo para que lo veamos desde lo más sencillo en el corto plazo en las acciones existe algo llamado gap entonces creo que ustedes lo han visto y si no pues lo pueden también revisar el gap es como un salto en el precio de cotización entonces vemos que las velas venían subiendo y de un momento a otro saltaron mucho más arriba o saltaron mucho más abajo entonces lo que pasa ahí es la volatilidad por el precio de negociación una vez se cierra el mercado entonces en el mercado de las acciones es un dato adicional usualmente el mercado si cierra entonces tenemos negociaciones de aftermarket perdón un segundo listo tenemos negociaciones aftermarket que es como cuando cierra el mercado creo que el mercado está cerrando ahorita a las 4 de la tarde hora Colombia o 3 de la tarde hora Nueva York o creo que 4 y 5 bueno toca revisar ese tema pero entonces cuando cierra el mercado posiblemente si sale alguna noticia de la empresa una vez se cerró van a empezar las negociaciones después de mercado o las aftermarket y ahí es donde nosotros podemos estar digamos que afectados en el tema de la fluctuación significativa entonces cuando hay un gap y nosotros estábamos en una compra no sé de pronto un poco el precio estaba un poco costoso y tuvimos un gap bajista pues vamos a tener ahí una vamos a tener ahí una fluctuación y posiblemente tenemos que asumir alguna pérdida o pues de pronto dejar de ganar en este caso cuando hay bajadas de mercado que es el segundo punto tenemos que el precio de las acciones puede bajar por razones como crisis económicas o como recesiones o posiblemente en el caso más particular de una empresa pues un mal desempeño o un evento inesperado entonces eventos inesperados pensémoslo como muchas veces las empresas están expuestas a demandas entonces cuando tienen estos procesos por demandas de no sé algún mal procedimiento con algún empleado o algún mal procedimiento con la producción o de pronto algún accidente dentro de la compañía en general algún mal desempeño de la empresa valga cualquier cosa que le pueda llegar a pasar dentro de la producción o fuera con los consumidores eso puede llegar a generar una bajada en el precio entonces una bajada repentina que precisamente uno al estar dentro o al comprar una acción confiando en el proyecto pues tiene que tener en cuenta que existe el riesgo de que la acción posiblemente caiga por algún evento externo entonces si a la empresa lastimosamente tuvo algún proceso legal y le tuvo que pagar no sé algún empleado o alguna demanda o pues es un ejemplo realmente muy general pero en el ejemplo pues vamos a tener una menor utilidad de la compañía para el periodo no sé para un trimestre del año y eso nos afectó digamos que el rendimiento anual entonces ahí vamos a tener una bajada en el precio de mercado vamos a tener una desaceleración en la valorización de la compañía anual y pues obviamente nos va a afectar ¿no? entonces eso es un riesgo que tenemos que asumir en el momento de comprar una acción cuando hay pérdidas si el precio de la acción baja claramente vas a perder dinero pues al venderlas digamos que a un precio más barato entonces funciona tal cual como en la negociación de los activos como el Forex entonces tú compras en el momento si te afanas para vender por ejemplo o si te afanas para comprar muy costoso vas a tener que asumir algunas pérdidas y si el mercado definitivamente va a la baja pues vas a tener que asumir esas mismas y tener que venderlo mucho más barato de lo que lo compraste entonces eso no es un buen negocio pero en el tema de las acciones pues también va a funcionar de la misma manera ¿no? vamos a tener oferta y demanda y vamos a ver que también puede llegar a asumir pérdidas por el precio de una acción a la baja entonces digamos otro ejemplo que se me ocurre aquí rápidamente y es cuando salió el iPhone del año pasado en Apple digamos que las personas esperaban que saliera algo nuevo y digamos que Apple no salgue con cosas así muy innovadoras le cambian cosas muy chiquitas a los iPhone y las personas ya empiezan como a no a dejar de creer en el proyecto sino que empiezan a pensar en que pues se van a quedar como estancados o que posiblemente no van a sacar nada nuevo y el valor de las acciones digamos el año pasado creo que disminuyó bastante sobre los meses de agosto o septiembre que es cuando lanzan el nuevo producto normalmente y ahí es donde las personas tienen que empezar a asumir el tema de los plazos si tú tienes una eres una persona con un capital algo más reducido y vas a comprar una acción de Apple por ejemplo pensando que siempre va a valorizarse pues tienes que tener en cuenta todos estos riesgos si va a salir un nuevo equipo y el equipo sale con las mismas especificaciones del año pasado pues no esperes que el valor de la acción se vaya a subir mucho más de lo que está entonces es más como la revisión de qué le está pasando a la compañía para saber qué es lo que yo estoy comprando o qué es lo que estoy intentando negociar también el riesgo de la empresa es cuando lo que hablábamos en la diapositiva anterior entonces el riesgo de liquidación de la compañía o el riesgo de quiebra nos puede generar obviamente pérdidas y en este caso si no tienes una acción que te vaya a dar un beneficio para la para la retribución de los activos o bueno de que los vendan de que se liquide y te den a ti el valor representativo de las acciones pues vas a tener ahí como ese impacto de que bueno la empresa se quebró y si en el momento de la liquidación no alcanzó a cubrir a los primeros accionistas tú que posiblemente vas a tener una inversión algo más pequeña pues vas a quedar como digamos que a la espera de que pueda llegar a pasar con tu dinero y si digamos la empresa dice como no ya se liquidó todo y lastimosamente no podemos cubrir con tu inversión pues vas a tener que asumir esa pérdida que eso tampoco es como la idea y pues digamos que difícilmente pueda llegar a pasar también tenemos el riesgo de bancarrota que es algo similar a cuando una empresa entra en quiebra entonces digamos que los accionistas pueden perder la totalidad de la inversión funciona de la misma manera cuando hay insolvencia por liquidación no hay dinero simplemente ya se vendieron todos los activos y en el momento de que revisaron como los últimos inversionistas dado el caso de que solo vamos a invertir pues una cantidad pequeña pues vas a tener ahí que asumir la totalidad de la inversión también está el riesgo de una mala decisión va muy relacionado con lo anterior y es que el valor puede disminuir y el precio de las acciones puede bajar entonces dentro del mercado de acciones existe algo que es el valor de mercado entonces van a mirar como del total de las acciones van a mirar cuanto es como el valor de la empresa y cuanto puede llegar a valorizarse las acciones de la misma entonces si hay una mala decisión de la empresa dentro de la ejecución de sus operaciones o demás puedes llegar a estar expuesto a que el valor pueda disminuir y vas a tener una diferencia en la negociación del activo ¿listo? ¿qué otra cosa? riesgo de liquidez entonces hablemos que liquidez es cuando existe mucha cantidad de dinero es básicamente eso liquidez es cuando circula mucho dinero dentro del mercado y algunas acciones pueden ser difíciles de vender precisamente por eso entonces algunas pueden ser difíciles de vender o porque sean muy costosas o porque simplemente no existe liquidez dentro del mercado para poder pues digamos que ofertar por ella entonces si vemos una acción que tiene una valorización muy pequeña es difícil que si yo la tengo ya comprada pues alguien más me va a dar algo de dinero por ella si vemos que no se está moviendo pues va a ser poco atractiva para los inversionistas y es precisamente que se conecta con lo del mercado poco líquido entonces si tenemos muy pocos compradores para una acción digamos que puede ser difícil venderla en el tiempo algo que se me ocurrió ahorita es que tengamos en cuenta el tema de las emisiones de acciones entonces cuando nosotros estamos parados de pronto en un mercado de forex por ejemplo que es como el más sencillo digamos que no hay una emisión de una cantidad de activos específicos entonces digamos en forex no es como que los contratos se van a acabar porque siempre existe negociación por especulación de los precios entonces tú siempre vas a tener mucha liquidez precisamente por eso se mueve tanto porque no es como que las personas van a decir no sé Europa va a decir hoy voy a emitir tantos tantas monedas para que compre las personas porque pues a la final tú en forex no compras como tal la moneda al contado no tienes un euro no tienes un dólar sino tienes un contrato que representa el movimiento de esos precios en el caso de las acciones es diferente ¿por qué? porque las acciones cuando las compras al contado únicamente hablando de cuando las compras al contado vas a tener cantidad limitada de acciones entonces puede generar una digamos que una liquidez o un mercado poco líquido en donde si hay muy pocos oferentes o hay muy pocos compradores para una acción pues vas a tener mucha dificultad en el caso que quieras salir de ella o que quieras venderla básicamente porque hay una cantidad limitada de acciones una empresa va a sacar mil acciones porque salió a cotizar en bolsa y lo que quieren ellos es crear un nuevo proyecto van a hacer una nueva planta y sacaron esa cantidad limitada de acciones en el momento en el que sacaron esa cantidad para el periodo de tiempo en el que ellos van a optar por esa financiación mediante acciones van a tener solo esa cantidad de acciones entonces van a negociar las personas que estén interesadas en el proyecto van a negociar únicamente esas mil entonces vas a tener ahí la ley de oferta y demanda un poco más lenta precisamente porque si no existen compradores o si por el contrario no existen vendedores y todo el mundo está contento con la acción pues difícilmente vas a tener oportunidad de comprarla o pues por el contrario si estás con la acción comprada y ves que se está evaluando pero igualmente no hay compradores ni vendedores pues es difícil que alguien más te vaya a dar dinero por la acción que tienes en ese momento entonces eso es como algo que tener en cuenta cuando vamos a hablar de acciones al contado ya si hablamos de CFD de acciones pues digamos que eso es un tema ya de un contrato y eso ya es diferente entonces ese tema pues es mucho más parecido a Forex pero entonces es como ya es pura especulación de los precios y eso ya es otro tema diferente también costos de transacción entonces al comprar y vender acciones hay que pagar comisiones y otros costos esto es digamos que un tema dependiendo del valor de la acción dependiendo del valor de mercado de la empresa y dependiendo del sector al cual estemos dispuestos a invertir vamos a tener algunos costos asociados precisamente porque dentro de este mercado no existe tanta liquidez entonces los costos tienden a ser un poco más altos ahora pasemos a los beneficios no todo no todo tiene que ser tan malo en el momento de las acciones entonces vamos a ver que está muy relacionado a lo que veíamos al inicio y es el tema nuevamente de los dividendos nuevamente de la diversificación del potencial de crecimiento y es precisamente son enfoques diferentes a lo que estábamos dispuestos a meternos en el tema de otros activos financieros entonces potencial de crecimiento nuevamente como su nombre le indica es que las acciones pueden llegar a aumentar con el valor perdón aumentar su valor en el tiempo durante periodos mucho más largos entonces es una inversión que te va a digamos que a sostenerse en el tiempo y vas a tener un horizonte de inversión algo más seguro pues digamos que si estás dentro de una buena lectura del precio si estamos en un periodo de valorización de la empresa y si estamos en un periodo de un ciclo bueno para la misma vamos a tener que van a aumentar con el tiempo los dividendos nuevamente te pagan a ti por tener la acción diversificar lo que les comentaba entonces tener un portafolio con diferentes sectores o diferentes tipos de acciones de diferentes precios para poder digamos que urir el tema de que a una empresa le puede ir mal entonces pensémoslo de la siguiente manera si tenemos no sé yo tengo disponible un millón de dólares para invertir en acciones y meto 500 mil dólares en nuevamente pensemos en Goldman Sachs por ejemplo y después meto los otros 500 mil en Citibank pues si por algún motivo el tema de los bancos tuvo alguna crisis como no sé 2008 o algo así tuvo alguna crisis importante y los bancos se cayeron entonces eso difícilmente va a pasar pero si se cayó el sector bancario y yo estoy dentro del sector bancario con el total de mis ahorros o del porcentaje que tengo para invertir digamos que pues allí no voy a tener posibilidad de salvarme básicamente porque si el sector se cae se van a caer la mayoría de las empresas entonces al invertir en diferentes activos al tener por ejemplo como lo que tenemos acá en pantalla entonces tenemos ETFs que son activos que siguen algunos índices o algunos activos dentro de Wall Street entonces te pueden ayudar a diversificar acá tenemos bonos acá tenemos acciones acá tenemos fondos mutuos que también digamos que te ayuda a diversificar acá tenemos commodities entonces ahí vamos a revisar ya materias primas vamos a revisar de pronto metales como el oro que digamos que fluctúa bastante entonces ahí es donde vamos a revisar el periodo del tiempo en el cual queremos tener retornos y diversificarnos funciona muy bien entonces creo que eso es una palabra que vas a escuchar todo el tiempo en el tema de las inversiones pero créeme que funciona para reducir el riesgo digamos que cubrir el tema de pérdidas y ganancias con respecto a otras inversiones tema de control básicamente tener voz y voto dentro de la empresa si tienes una acción con participación dentro de la junta de accionistas eso es como el tema más interesante ahora los tipos de inversión entonces están los dos plazos simplemente entonces tenemos corto plazo entonces short term tenemos buscar aprovechar las fluctuaciones del precio de las acciones en un periodo corto digamos que esto es un poco más difícil y tendríamos que invertir capitales mucho más grandes precisamente porque la valorización de las acciones es mucho más lenta entonces requiere mayor conocimiento del mercado y mayor seguimiento esta es un poco más difícil y tiene muchos temas detrás de simplemente revisar si la empresa es buena o mala entonces existen factores ESG ESG así como lo dicen sus siglas y estos factores te dicen a ti cómo cómo está el gobierno corporativo de la empresa cómo están los empleados cómo está el manejo de de las herramientas cómo está el tema operativo de la empresa cómo está el factor medioambiental entonces pues digamos que uno tiene que empezar a revisar muchos 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 aspectos para poder invertir dentro de un buen proyecto y pues en el corto plazo pues nos va a tocar asumir digamos que porciones más grandes de dinero para poder tener algunos dividendos o pues en este caso también tener valorización del precio para poder venderla en periodos cortos obviamente tenemos una exposición mucho más grande a riesgo precisamente precisamente porque en periodos cortos de tiempo pues puede que en un mes o en un trimestre a la empresa le haya ido mal pero en el siguiente trimestre se recuperó por completo y si yo tengo una acción y si no sé me apalanqué mucho y tengo una inversión grandísima pues yo no voy a poder aguantar tanto tiempo entonces si tenemos un trimestre malo pues yo voy a estar ahí ya en pérdida y voy a tener como una preocupación mucho más grande y ahí vamos a tener una exposición más grande al riesgo entonces igualmente como en el tema del forex o en el tema de los índices materias primas y demás las estrategias básicamente van a ser muy parecidas entonces tenemos el análisis técnico ese funciona básicamente para todos los activos el principio es el mismo digamos que los patrones de las velas las gráficas van a funcionar igual obviamente se van a mover más lento pero funcionan de la misma manera entonces ahí nos puede llegar a funcionar si tú sabes de análisis técnico pues puedes tener algo de idea de cómo funciona el precio de las acciones obviamente guardando las proporciones de que las acciones obviamente van a fluctuar con los resultados de la compañía entonces es más difícil digamos que predecir digamos esa palabra no me gusta mucho porque no estamos predeciendo el mercado sino estamos haciendo una lectura de los resultados entonces en las empresas es un poco más complicado pero el análisis técnico igual funciona trading diario precisamente porque los periodos se hacen un poco más difíciles entonces operar no sé que compres una acción y a los 20 minutos ya tengas una valorización como por ejemplo en no sé comprando oro oro al contado pues va a ser mucho más difícil entonces vas a tener una mayor exposición y en el caso de que por el contrario la acción de que se valorice se evalúe pues vas a demorarte mucho más en asumir todo ese margen de pérdida y pues cubrirlo también se va a demorar muchísimo más ¿no? digamos que en la mayoría de veces el mercado cae rápido pero la recuperación muchas veces es muy lenta entonces pensémoslo como de que tenemos que aguantarnos la posición mucho más tiempo entonces es un tema de que tengas que asumir un mayor riesgo y pues posiblemente llegues a perder tiempo con con este tema de las inversiones de corto también existe la posibilidad de del tema opuesto del periodo de tiempo es invertir en el largo plazo entonces cuando vamos a invertir en el largo plazo este es el que más recomendamos nosotros o en general la persona que tú le preguntes te va a decir como si vas a comprar acciones déjalas mucho más tiempo y es precisamente porque vamos a aprovechar el crecimiento de las empresas en el largo plazo entonces casi siempre vemos que una empresa grande a lo largo del año si tiene buenos resultados pero en los trimestres siempre tiene fluctuaciones muy grandes entonces a mes de que saquen un proyecto muy ganador nuevamente voy a repetirles el caso de NVIDIA que tuvo una valorización gigante pues van a tener ustedes resultados de esa misma magnitud de resto es muy difícil que una empresa les pueda dar como ese rendimiento tan rápido entonces en el largo plazo requiere menos conocimiento y menos seguimiento ¿por qué? porque estamos revisando de manera muy general entonces no sé si alguien te dice como porque eso muchas veces pasa te dicen como hey pilas que la acción de Netflix está barata entonces uno revisa uno ve que históricamente sí efectivamente está barata y uno sabe que Netflix pues al ser no sé una plataforma de streaming así de nivel mundial tan grande con producción de películas y series también pues uno dice hey tiene potencial y posiblemente puede llegar a subir entonces pues nada uno compra una pequeña porción y uno la deja en el tiempo entonces no como lo veíamos en el ejemplo del inicio 10 años entonces durante 10 años vas a dejar ahí esa plata obviamente que sea un ingreso pasivo digamos que sea un ingreso discrecional que esa plata pues no la dispongas porque pues van a ser 10 años ahí vas a tener digamos que no necesitas tanto conocimiento simplemente vas a revisar cuál es tu proyecto y cuál es el que estás revisando para invertir y no tienes que hacerle un seguimiento muy grande precisamente porque no se va a mover tan rápido entonces obviamente le puedes hacer un seguimiento no sé mensual o si tú lo deseas semanal o trimestral entonces ahí va uno haciendo un menor seguimiento y tiene digamos que uno menor exposición como a como a revisión de mercado entonces digamos no hay fluctuaciones tan grandes entonces vas a saber que estás más tranquilo y puedes mirar un poco más allá revisar tal cual en el largo plazo digamos que el riesgo se va a disminuir un poco más y las estrategias funcionan digamos que de la misma manera entonces aquí el análisis técnico sí lo puedes hacer pero pues como es en el largo plazo se va a demorar mucho en moverse entonces un gráfico diario o semanal pues claramente tienes que esperar mucho tiempo así mismo como pues días o semanas o meses para poder ver grandes movimientos dentro del precio y las estrategias están básicamente en los tipos de inversiones en los tipos de acciones perdón entonces la estrategia básicamente es o revisar internamente en la compañía qué es lo que está pasando para mirar si es un buen proyecto revisar si tiene un buen potencial para que suba el precio de la acción está bien también o no sé puedes comprar una acción que de pronto no valorice mucho en el tiempo pero que la empresa esté pagando buen porcentaje de acciones de dividendos perdón entonces puede ser una acción que se mantenga su valor durante el tiempo pero que las utilidades sean sostenidas también entonces vas a tener ese 5% o ese 10% que te paguen de dividendos durante un tiempo ya específico entonces no sé tú ya sabes que al año tienes un pago de dividendos y si tienes una gran cantidad de acciones pues así mismo se va a ver el tamaño de los dividendos entonces hay personas que lo hacen por ese lado también invertir en el tema de las acciones con voz y voto dentro de la junta entonces hay personas que también les interesa eso les interesa no sé se enamoran del proyecto y les gusta mucho la empresa y simplemente quieren ser parte del proyecto o ser parte de la compañía entonces compran acciones para poder tener voz dentro de la junta y pues conocer un poco más a fondo lo que está pasando con la compañía entonces ahí es como esos tres tipos de inversiones entonces si queremos simplemente jugar con la fluctuación de los precios si queremos invertir en un proyecto de largo plazo o en el crecimiento de la misma compañía o si queremos simplemente invertir por los dividendos que nos pueda brindar esta misma empresa a lo largo del tiempo ¿vale? entonces este tema era bien cortico es bien interesante también solo que digamos que el tema de las acciones es un tema que ya toca revisar mucho más a fondo y les queríamos dar como ese orebocas dentro de distrito para que ustedes empiecen también a interesar en el tema de las acciones uno cuando habla de trading entonces uno habla de digamos hablo desde el caso de Colombia y es que el trading lo ven mucho en Forex únicamente o lo ven mucho con índices o con commodities y lo que queremos nosotros es que ustedes empiecen a abrir digamos que su mente con el tema de revisar otros activos revisar otros mercados y que empiecen a darse cuenta que pues que no es tan difícil como parece obviamente si tiene su su complejo y tiene que revisar mucho más a fondo si quieren comprar acciones pero cuando hablamos de de contratos por diferencia por ejemplo o hablamos de activos diferentes para el corto plazo pues podemos tener muchas más opciones de inversión entonces pues nada yo creo que este vamos a dejarlo hasta ahí una vez muchas gracias a FX Street por la por la colaboración y pues por abrirnos este espacio para poder compartir nuestras ideas y darles a ustedes como recursos nuevamente para poder interesarse en este mundo de las inversiones que es tan interesante vale y y y Gracias por ver el video.